¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La señora primera dama y su esposo, el presidente. ¿Me llegó esa invitación? Doña Margarita y yo de él. Pero ahí, mi visto, llega una de Doña Rosa y Hipólito. ¿Dónde yo voy a ir? Haga su conclusión. ¿Dónde yo voy a ir? ¿Dónde Hipólito y Doña Rosa? ¿Por qué? ¿Usted cae y se come huevos? Por ejemplo, yo llevo al palacio. Y lo primero es que me reciben cuatro coroneles del DDI a revisarme a ver si tengo alma. Pero yo llego a Doña Hipólito y él mismo, ¿no? El coronel mismo se fue a revisarme la bolsilla a ver cuántos bandos me caben. Llego y la primera dama, lo primero es que me recibe con un sombrero. Oye, una mujer con un sombrero no va a doblarse a soplar un fogón. No. La mujer que me recibe con un sombrero, le quito el sombrero y me meo en él. Entonces, si acaso Doña Rosa me reciben con un sombrero, pero es con un sombrero echándole fresco al fogón que está ardiendo hace rato. Entonces, cuando llego a donde el presidente está, Leonel, en un salón con aire acondicionado, leyendo el libro La Mañosa de Juan Bo. Llego a Don Hipólito y está él picando un chivo que le dice el mañosa porque se le ha comido todo loco. Cuando llego. Y una vez Margarita comienza a mostrarme lo lujo de su despacho. Si me embargo Doña Rosa, me lleva para la cocina a mostrarme lo lujo de su despensa. Mira, es un saco de arroz, eso es uno de trigo, eso es uno de habichuelas. Cuando llego, Leonel me dice, ven, vamos para el patio del palacio, que tengo una cancha para tirar un par de pelotas. Si me embargo, Hipólito se encarame, un dama te cojo, para tirar cojo para abajo. ¡Toberco lo apara! Y yo partiendo, ¡Toberco lo apara! Cuando llego, la primera dama, después de mostrarme en su despacho, me entrega una pendeja y te digo que un loco, porque me lo pongo. Un pendejo loco. Un motocito. Y con un motocito. Mira que eso es un loco. Si me embargo Doña Rosa, me despide con una carretilla llena de comida, repleta de comida. Al despedirme, Leonel y la primera dama salen los dos muy decentemente, agarrados como que estamos en los años 60. Y me despiden con un abrazo, pero más atrás me tira el DNI a ver si yo voy a hablar de él. Si me embargo, Hipólito me lleva hasta el final de su fin, que me va tirando china, para que yo vaya parando y comiendo. ¡Yo voy para ti, Hipólito! ¡Llegó papá!